Y usted nos dice, consejero, que el problema de una comunidad autónoma en la que la atención primaria está cerrada, falta personal, la vacunación va despacio, faltan mascarillas, se puede ir a esquiar, a cazar, hay que ir a hacer los exámenes a la universidad de manera presencial, no hay teletrabajo en el sector público garantizado y hay municipios abiertos con la actividad abierta, esencial y no esencial. ¿Usted de verdad, consejero, nos va a decir que el problema es que el decreto de estado de alarma permite que haya personas en la calle entre las ocho de la tarde y las diez? Consejero, es que me quedo sin palabras, fíjese que le diga yo eso, que me pagan por hablar, me quedo sin palabras. El problema es o se resume en una frase que ha dicho antes el señor Bendodo en su intervención, porque yo creo que resume perfectamente lo que está pasando en Andalucía. ¿Qué ha dicho el señor Bendodo? Me alegro que haya llegado el consejero de Salud para certificar lo que voy a decir. Es el problema, consejero, que usted, como consejero de Salud, no tiene fuerza en el Consejo de Gobierno para decirle al señor Bendodo, al señor Marín, que en mitad de una ola tan agresiva como la que usted ha comentado no se puede ir a esquiar, no se puede ir de montería, no se puede presumir de superávit y tener menos personal sanitario del que hace falta. No se puede decir que sí hay las jeringuillas adecuadas y no tenerlas. No se puede tener las universidades abiertas y los exámenes presenciales, porque todo eso son vectores de movilidad que inciden absoluta y totalmente en que la pandemia esté desbocada. No se puede esperar a los mil contagios por cien mil para cerrar perimetralmente los municipios y no se pueden tener actividades que no son esenciales abiertas. Y para hacer todo eso, usted tiene competencia. Las tiene con el decreto del estado de alarma que hay vigente y las tiene con la legislación autonómica en materia de salud y las tiene con la legislación estatal en materia de salud pública. Tiene competencia. Lo que no tiene usted es peso político en el Consejo de Gobierno para, como consejero de Salud y como médico, decirle a sus compañeros que están gestionando esta pandemia con unas prioridades que no están bien ordenadas. No hay recuperación económica posible si no terminamos primero con la tragedia de las vertientes sanitarias de la pandemia. Y para eso, usted tiene que plantear en el Consejo de Gobierno, dado que… Bueno, yo creo que en estos días ya habrá oído el Consejo de Gobierno algunos argumentos en los medios de comunicación. Pero bueno, tendrá usted que repetírselo en el Consejo de Gobierno, que si estamos en una ola tan agresiva como la que tenemos, si el número de personas que están falleciendo es el que es, si la tensión del sistema sanitario va en aumento, pues no se puede ir a esquiar. Y que no hable el señor Bendodo de recuperación económica que se tulsa entrado en ERTE. Entonces, en este mar de contradicciones, consejero, hay que ordenar las prioridades. Desde nuestro grupo le reiteramos las que consideramos imprescindibles. ¿Usted quiere acabar con la movilidad imprescindible para garantizar que bajan los contagios? Hagan uso ustedes de todas sus competencias. Exámenes no presenciales, bachillerato, FP y universidad, enseñanza online, cierren las actividades que no son esenciales, cierren los municipios perimetralmente. Todos ellos limiten toda la movilidad, porque si todo eso lo tienen entre las ocho de la tarde y las diez, no se preocupe usted que en esas dos horas no va a haber hordas de personas por las calles buscando jabalíes. Por tanto, consejero, junto con el refuerzo que necesita la atención primaria y el refuerzo que necesita nuestro personal sanitario y sobre el refuerzo que necesitamos de jeringuillas para poder poner las vacunas que vienen, que el problema no es que vengan menos, pero ¿para qué pide usted más vacunas si no tiene jeringuillas para ponerlas, consejero? Por tanto, le pido, por favor, que haga usted un esfuerzo, aparte de la demencia con la que nos habla en la tribuna, hable usted con demencia en el Consejo de Gobierno. Dígale al señor Bendodo que para salvar la economía primero hay que salvar la salud de los andaluces y las andaluces, que usted necesita más recursos, que le hagan más casos y que le permitan ejercer las competencias que ya tiene. Y luego, si entre las ocho y las diez se puede salir o no, como usted comprenderá con lo que le he trasladado, consejero, creo que estaríamos ante un problema muy menor. Y luego, bueno, ya si me lo permite, si no es el señor Marín el que da las explicaciones de las decisiones que van ustedes tomando, también ganaremos mucho. Muchas gracias.